Yo siempre fui un hombre afortunado, que mujeres nunca le faltaron las tuve lindas, buenas caras, cariñosas, delicadas, sexys y tramposas Yo siempre fui un hombre afortunado, que dinero casi nunca le ha faltado tuve fortuna, capital y negociados, tuve tarjetas con el crédito agotado Yo siempre fui un hombre afortunado, que tuvo amigos que nunca le fallaron me dieron casa, calma, tragos y consejos, compañías, charlas, brazos y besos pero como las viejas putas, de algo hay que quejarse y yo me quejo por haberme acostumbrado a tantas cosas del efecto mariposa que termina en un tornado del camino señalado hasta la cama sin tu ropa de las locas que cambiaron para el lado equivocado de la estática en AM, de mis viajes y no llueve de tu foto con carita de angelita, escondiendo al anticristo de tu sombra en este disco, del oscuro carcelero que me agarra de los huevos cuando quiero irme volando cuando quiero irme volando yo siempre fui un hombre afortunado que mis sueños se cumplieron al contado no estuve locos, ambiciosos, insolentes, majestuosos, pornográficos y ausentes yo siempre fui un hombre afortunado que tuvo una educación privilegiada buenos colegios, facultad y seminarios tres idiomas y diplomas arrugados yo siempre fui un hombre afortunado bien de salud, de la cabeza y sin cuidados soporto el frío, el hambre, el sueño y hasta palos no tengo alergias, ni soy hombre delicado pero como las viejas putas de algo hay que quejarse y yo me quejo del pasado por vivir anestesiado y me quejo del presente que se esconde en el apuro y me cago en el futuro porque allá espera la muerte y me quejo de mi suerte malgastada por boludo acertando los vagones de los trenes que pasaban de mi poesía más clara sepultada, sepultada de asteriscos de tu sombra en este disco del oscuro carcelero que me agarra de los huevos cuando quiero irme volando cuando quiero irme volando volando de mí porque como las viejas putas de algo hay que quejarse y yo me quejo por haberme acostumbrado a tantas cosas del efecto mariposa que termina en un tornado del camino señalado hasta la cama sin tu ropa de las locas que cambiaron para el lado equivocado de la estática en AM de mis viajes si no llueve de tu foto con carita de angelita escondiendo al anticristo de tu sombra en este disco del oscuro carcelero que me agarra de los huevos cuando quiero irme volando cuando quiero irme volando volando de mí de mí de mí de mí